Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo de los Matajanos. Y aquí estamos en el LOL. Vamos a hacer unas mejores partes de toda esta partida en la que he jugado yo con Ayahuasca, he jugado con Timo. Y vamos a ver también a Candelera como juega con Morgana. Entonces vamos a ver las mejores jugadas de cada uno, de tanto Mia como de Candelera. Y nada, yo llevo un poquito más de tiempo que Candelera, pero vais a ver que también se defiende bastante bien. Vamos a ver una partida que está bastante currada y a mí me ha encantado. Pues nada, así que sin más dilación, que comience el espectáculo. ¡Suscríbete al canal! 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 30 segundos para los súbditos. 30 segundos para los súbditos. 30 segundos para los súbditos. 31 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 segundos para los súbditos. Una torreta del equipo azul ha sido Astru. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Asesinato doble del equipo azul. Asesinato doble del equipo azul. Asesinato doble del equipo azul. El equipo azul ha matado al balón Unaso. El equipo azul ha matado al balón Unaso. El equipo azul ha matado al balón Unaso. El equipo azul ha matado al balón Unaso.